Pero esta canción es una canción du-wop. ¿Por qué un Schiffel Group en Liverpool había escogido una canción du-wop? No sé, pero aquí es. Paul ha visto que John no utilizaba los acordes de guitarra, utilizaba acordes de banjo, porque eran mucho más sencillas. Y también Paul notó que John no sabía la letra. ¿Por qué? Pues no teníamos dinero, solamente escuchábamos la radio para buscar la letra o entrar a la tienda de discos y en la pequeña cabina escribir la letra deprisa antes de que nos echen a la calle. ¿Por qué? Pues siempre cantaba John con estas falsas letras. ¿Por qué? Si, Ana, come go with me. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!